¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras confirmarse su separación, Shakira y Gerard Piqué han vuelto a verse cara a cara para poder llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Sin embargo, mientras la cantante no dejó de sonreír a su salida del buffet de abogados, el futbolista solo se mostró de lo más serio. Por eso hoy te presentamos la inesperada reacción de Shakira al ver nuevamente cara a cara a Gerard Piqué. Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron públicamente su separación, lo más preocupante ha sido saber qué pasará con sus hijos Sasha y Mila. De hecho, en un momento se dio a conocer que la expareja podría ir a juicio tras no ponerse de acuerdo en cuanto al tema de la custodia de sus hijos. Ahora, sabiendo que siempre es mejor llegar a un acuerdo que dejar la decisión en manos de un juez, los famosos se dieron cita en el despacho de Ramón Tamburero, abogado de Piqué para hablar sobre el tema, por lo que lograron captar a Shakira a su llegada al edificio. Luciendo de lo más hermosa y elegante al optar por unos jeans de mezclilla, una blusa blanca con mangas largas, la cual decidió hacerle un nudo en la parte de enfrente y dejar desabotonados algunos botones para que se alcanzara a ver su bralete, además de llevar unas zapatillas. Y aunque Shakira no pudo evitar a los reporteros y sus cuestionamientos como ¿Qué pasará con los niños? ¿Te irás de Barcelona? ¿Te mudarás a Miami? La colombiana en todo momento sonrió sin mostrar algún gesto de disgusto. Por su parte, Gerard optó por un look casual al llevar solo una playera, unos pantalones negros y tenis blancos. Sin embargo, el español decidió atender su teléfono mientras caminaba y era cuestionado al respecto, mostrándose algo serio para luego hacer una risa burlona al casi llegar a su camioneta. Además, también lograron captar el momento en que Shakira sale del edificio y aunque eso fue horas después, la interpretantología no dejó de mostrar una buena actitud al saludar y sonreír a los fans. Aunque también se dio a conocer que cuando los reporteros preguntaron a Tamborero si en el encuentro se había llegado algún tipo de acuerdo, el abogado respondió, estamos trabajando en ello, el encuentro ha ido muy bien, dijo el abogado asegurando que nunca hay un último encuentro y que no podía dar más información al respecto. Así que parece ser que las cosas no se pusieron tan tensas entre Shakira y Gerard Piqué en su encuentro por la custodia de sus hijos. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.